El presidente estadounidense Barack Obama sostuvo este viernes en Londres que la salida británica de la Unión Europea debilitaría al país. Estados Unidos quiere al Reino Unido como socio, y el Reino Unido está mejor liderando una Europa fuerte. Ser parte de la Unión Europea potencia su poder. En una conferencia de prensa con el primer ministro británico David Cameron, Obama dijo que el Reino Unido pasará al final de la cola en las negociaciones comerciales, aunque precisó que un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos no es inminente. Barack y yo nos mantenemos determinados a alcanzar nuestra visión de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque agregaría miles de millones a nuestras economías y fijaría los estándares para que el resto del mundo lo siga. Con la vista puesta en el referéndum sobre la Unión Europea del 23 de junio, Cameron había sugerido que Londres podría perderse una parte de un acuerdo de libre comercio, que sería muy lucrativo.